Es una arena de Naucalpa, una arena de grandes trujos, grandes derrotas también, pero siempre vigilando huella aquí en el periodo. Siempre, los gemelos fantásticos, siempre donde quiera que nos paremos, damos el máximo y hoy nos sentimos muy contentos. Hoy, este día fue muy especial para nosotros, el regreso de los gemelos fantásticos. Podemos verlos más seguidos en esta arena, solo se vende fue una ocasión especial. Sí, claro, ojalá y que así sea. La gente tiene que ver nuestro trabajo. Con una lucha no se ve, vamos a venir y les vamos a partir su madre a todos los luchadores de Naucalpa. Porque los gemelos nos sentimos en casa, aquí en Naucalpa.